Unos 10 millones de niños necesitan asistencia humanitaria en Afganistán al enfrentarse a problemas de desnutrición o violaciones de sus derechos, advirtió este lunes UNICEF. A través de un comunicado, la organización indicó que solo este año estiman que un millón de niños sufrirán desnutrición aguda grave y podrían morir sin tratamiento. Asimismo, agregaron que se documentaron desde principios del año más de 2.000 violaciones graves de los derechos del niño y aproximadamente 435.000 niños y mujeres han tenido que desplazarse a otras zonas de Afganistán para huir de la violencia y otros problemas. UNICEF también advirtió que permanecerá en el terreno ahora y en los días venideros, ya que millones seguirán necesitando servicios esenciales como salud, campañas de vacunación contra la poliomielitis y el sarampión, nutrición, protección, refugio, agua y saneamiento. Pero para llevar a cabo su labor humanitaria, tanto UNICEF como la Organización Mundial de la Salud solicitaron el domingo en un comunicado conjunto el establecimiento de un puente aéreo, dado que el aeropuerto de Kabul mantiene suspendidos los vuelos comerciales tras la toma del poder del país por parte de los talibanes hace una semana.